¡Hola viajeros! Nos encontramos en el tercer pueblo mágico que visitamos que es... Bacalaj. Vamos a ver qué tanto nos encontramos, así que acompáñanos. ¡Vámonos! Estamos en el centro de... Bacalaj. ¿Pero esto es un kiosco o qué es? No, yo digo que es como un centro de fiestas o algo así porque no tiene forma de kiosco. O al menos que... Ya saben, cada kiosco tiene su arquitectura muy única, entonces... Yo digo que no. Bueno, vamos a tomarlo como si fuera su kiosco. Vamos a buscar el kiosco. No encontramos kiosco, pero encontramos el Palacio Municipal. Les platicamos que Bacalaj fue nombrado Pueblo Mágico en el año de 2006. O sea, ya tiene su rato y pues ya iremos viendo por qué es Pueblo Mágico. No encontramos kiosco, pero cuenta con un puente. Se va a subir a ver qué ve por allá. ¿Qué tal? Para saludarla. A ver qué ves por allá, mi vida, porque no sé. Es solo como una vista hacia el centro. Aquí hay un área de venta de artesanías. No hay mucha gente hoy porque no es como que es temporada baja, entonces no encontramos mucha gente. Pero la laguna será igual de bonita en vacaciones o no vacaciones. Así que, esto es lo importante por lo que tenemos que venir. Así que, venidos. Nos encontramos en el Cenote Azul, aquí en Bacalaj. Este cenote cuenta con un diámetro de 200 metros y una profundidad de 90, ¿verdad? Porque está muy profundo, de verdad que está enorme. Este cenote es uno de los cenotes más grandes que existe aquí en la Ribera Maya. Así que, vengan a conocerlo. El cenote azul cuenta con un restaurante. ¿Ves? Los antejuntes. Y con la vista, ¿ves? Y también aquí, ahí, para que compren alguna artesanía o recuadra. Vean qué preciosura lo de allá atrás. Qué preciosura. Cosas. Cosas tan bellas de la naturaleza. De la naturaleza. De la naturaleza. De la naturaleza que tenemos la oportunidad de tener en este hermoso país. Así que, hay que disfrutarlo. Y pues, para disfrutarlo más, vamos a cambiar de cámara. Para que nos metamos al agua. Así que, vamos a mojarnos. Está bien rica el agua, de verdad. Entonces, sí da un poquito de miedo, pero vamos a ver. La vamos a meter. Es valiente. Mi amor es valiente. Vamos. Bien. Ok. Vámonos. Vámonos. Voy, voy. Muy bien. Sí. Ya está. Muy bien. Sí. Bueno. Un saludo. ah esta increíble, esta super bonito, así que vamos a disfrutar un poquito de aquí increíble estar aquí, recuerden cuidar nuestras bellezas toda esta es la zona hotelera, es la costera, con vista hacia la laguna así que si quieren tener vista hacia la laguna, van a estar hacia la laguna aquí hay hotelitos, miren, y allá está la laguna Llegó por fin la comida, después de habernos acabado los fotos son unas empanadas de camarón a ver, a ver mi vida antes de irnos a la laguna, que está allá, miren está allá primero desayunar la castalización ¿están rica? ¿están muy calientes? ¿picosas? no, deliciosas sí vean, rica que rico al sur al sur nos están alejando la laguna gracias es mi mejor cara pues vámonos miren, es impresionante el cambio tiene 100 metros de posibilidad vean la diferencia ahí se ve la roca y aquí ya no se ve la roca de hecho aquí se ve uno, dos, uno, dos, cuatro, cuatro increíble boca abierta pues miren, aquí encontramos otro tono de azul allá se ve otro tono de azul y ahí es otro tono de azul o sea, solo aquí son tres tonos de azul bueno, pues acá atrás tenemos el cenote esmeralda tiene una profundidad de 45 metros y de ancho 680 azul pero vean pero el color es un poco más claro ya que la frontera de la laguna pero vean o sea, son 180 es impresionante el tamaño o sea, vean detrás tenemos otro cenote es Ocalito es que muy pequeño tiene 30 metros de posibilidad pero no por eso deja de ser en total hay 25 cenotes pero en este tour solo visitamos un traigo pues no se pongan bloqueados digo, un ratito también vienen a procurarse hay siete colores de verdad que sí vengan, experimentenlo búsquenlo hasta el Paratea de Singapur en el turino con el color de la laguna tengo que combinar me voy a tomar toda la arena o tierra que hay aquí para que vean y suponerse el colega que haya podido y efectivamente su consistencia es así pues ay ha haber sido muy rico exfoliarse pero pues ya no se ha permitido atrás de mí está el canal de los piratas que se conecta con el blanco por ahí entraban para atacar a los maños atrás de mí está el puerto de San Felipe un ratito más ahí es lo que protegían los maños y el ataque de los maños no iba a ser un restaurante en forma de barco pero son los que dieron las ruinas ya que nos permitieron eso así que muy bien bacalatones de verdad muy bien y ya quedó como algo porque te dan como si te dan la vuelta para que lo veas pues ya viajeros hemos terminado nuestro tour en la laguna de bacalá con Marina evaluar el costo del tour fue de 400 pesos no incluye comida pero si quieren uno que incluya comida les sale en 800 pesos para parejas pero ahí se lleva bebidas y comida incluida y la fiesta loca y pues en la laguna en la laguna se puede hacer snorkel, nadar y bucear o sea que ya deciden que actividad pueden hacer pero sin dejar de disfrutar al 100% esa hermosa laguna que yo creo que dice yo le veo más colores entonces chance y nosotros hemos descubierto más colores un color más de azul ya no es la laguna de 7 colores ya es la laguna de 8 colores porque vimos un cuento de colores llegando así que vámonos vamos al fuerte de San Felipe si vámonos no sin antes no vamos a ir al fuerte de San Felipe sin antes ven el vicio yo lo aquí está veanle la cara de tajín tajín y este chamoy chamoy y tajín por favor ya está contenta la niña ya me acomode ahora sí a comer bueno rico 50 pesitos ¿quieren una? dale mi vida está bien bueno y sabían que Bacalar antes se llamaba Sian Kaan Bacanal que significa nacimiento del cielo rodeado de carrizes con el color del cielo y de la laguna sabían que la torre que tengo aquí atrás con forma de cara ahí están sus ojos ahí está su boca fue la torre de vigilancia con una vista de 360 alrededor donde se veía la laguna se veía la selva y por ahí cuidaba que no entraran los piratas para atacarlos así que ahí está ya no se puede subir porque está maltratada pero de verdad que está increíble es parte del fuerte de San Felipe también así que vamos a seguir ¿qué más encontramos? bueno aquí tenemos el pozo dentro del fuerte donde tomaban agua las personas que estaban aquí protegiendo este lugar porque si salían imagínense les daban les daban cuello y los agarraban cada gente menos por la sed entonces como es de piedra caliza esa se filtra de hecho hasta abajo hay agua que se conecta a la laguna así que tomaban agua súper súper rica y no tienen monedas no es de los deseos no es pozo de los deseos no es pozo de los deseos aquí dentro del fuerte encontramos este museo con algunos alguna información una de ellas es esos barcototes que ven ahí pues querían entrar y obvio los canales son muy angostos y como hay piedra pues se atoraban entonces no podían entonces lo que hicieron fue construir estas balandras un barco pequeño plano de abajo en donde entraban solamente 22 personas pocas armas para llegar aquí a pelear contra los españoles este mural se llama guerra de las conquistas donde todo explican rayos del monsi rápido hecho por Helio carmichael jimenez es yucateco y bueno rápido esos eran los santos en los que creían que protegían la selva este es el árbol de la ceiba que es muy también muy muy importante para los mayas habla de las enfermedades habla de la muerte sacrificios que hacían porque creían que se iban al cielo se volvían dioses este es de las guerras son 5 países que nos quisieron conquistar y el caballo significa que llegaba a la tierra por caballo esto es la sangre que se derramó en todas esas guerras de las conquistas esto es como que se sacrificaba para que se convirtiera en el maíz y aquí bueno pues aquí está otro dios que creían como nosotros creemos en los santos en un solo dios ellos creían en eso para ellos eran sus santos que proteían la selva así que eso rápidamente y más o menos y otro dato importante el maíz o sea que el maíz desde ha sido alimento base de todos y quien diga que no una quesadilla un tamalito entonces siempre defendieron mucho también eso el maíz miren aquí rápido 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 y como fue evolucionando la pues como se puede decir lo que pertenece a México y lo que le puede pertenecer a México ¿no? que sí que no que vente para acá que yo no quiero ser mexicano que yo quiero ser acá que yo quiero ser allá el chiste es que ahorita ya estamos bien todos juntos ya todos somos mexicanos todos somos mexicanos somos el chile vamos saliendo del fuerte de San Felipe muy bonito aprendimos mucho y la entrada por personas de 55 pesos vale mucho la pena visitarlo de verdad la historia que se maneja del fuerte de San Felipe de verdad que es muy muy interesante nosotros del 100% aprendimos el 1% pero aprendimos mucho el esfuerzo lo hicimos yo de verdad no retengo nada de verdad soy muy en ese sitio siempre soy muy distraído aparte de distraído no retengo es muy distraído así que mejor les recomendamos que contraten un guía para que se los cuente porque de verdad que es muy interesante ¿verdad? vale mucho la pena contratarlo miren ¿dónde puede dar el carro? que original que original mira Capu si sigues así haciéndonos tus cosas mira donde vas a quedar yo no sé vamos a hacer un restaurante con él vamos a hacer un restaurante con él sí ¿por qué no? quien quiera donarnos sus partes de carro para hacer un restaurante como este miren hasta las llantas hasta las llantas las llantas son las lámparas sí ahí están que original y las placas o sea si no tiene su placa pueden o sea no se la pueden encontrar aquí pues no encontramos el kiosco pero encontramos la iglesia de Bacalar no sé está muy chiquita muy sencilla pero tiene su toque está bonita está bonita así que está en el centro de Bacalar también para que la vengan a visitar pues amigos no encontramos kiosco en Bacalar pero encontramos esta como estructura donde hacen la vendimia en la noche yo creo que está muy bonito para que la visiten está en el centro en el parque central de Bacalar lo muy bonito de Bacalar es la laguna el fuerte de San Felipe y parte del centro pero como todo lugar tiene cosas buenas y le meten mucho en fundia hay cosas que pues pues hay cosas que tiene que mejorar Bacalar como pueblo mágico hay creo que le ponen mucho énfasis a la laguna a todo lo de este lado de la laguna demasiado pero del otro lado hay un poco de basura está un poco sucio de verdad que Bacalar puede hacer muchas cosas para que este destino sea de lo mejor y cuidar esos pequeños detallitos pues ya nos vamos de Bacalar pero les vamos a mostrar el hotel en donde nos quedamos se llama Hotel El Roble 750 por noche en esta temporada no sé si llega a cambiar está muy bonito bueno, bonito y barato cama king size súper limpio digo, ahorita ya tratamos de ordenarlo pues sí, silloncito, mesa pantalla, refri su área de lavado ajá para que acuerden la ropa su otra área de lavado y donde hacemos cosas o sea, popis pues sí todos somos humanos aunque parezca que no hace esas cosas sí está chiquito acogedor pero sí tiene las 3B bueno bonito y barato el colchón está muy rico muy cómodo se descansa muy muy rico es el kit de sobrevivencia está súper bonito es la llave el control de la pantalla y del aire acondicionado entonces así ya no va como yo con esto que se me van cayendo las cosas está bien bonito y aparte muy amables muy muy amables así que vengan a quedarse hemos llegado al final de este viaje nos vemos la próxima cuídense, pórtense bien nos vemos en el próximo destino cuídense bye bye bye